La historia viva del folclore yuquisaqueño, boliviano, de acá de Sucre, porque vuelvo a recalcar, los primos hemos sido uno de los primeros conjuntos a cumplir los 50 años de canto. Todo lo que yo estoy haciendo es parte de los primos, que es esa esencia que a los chicos, a los alumnos, los estoy dejando, que posteriormente ellos proseguirán, que no se pierda toda la esencia, porque no podemos perder nuestra esencia de folcloristas. Desde el día en que te he visto, le he dicho a mi corazón, Mira que chuzapiedrita, pa pegarme un tropezón, pa pegarme un tropezón. Hay pagos que son felices, hay pagos que no lo son. Unos nacen pa ser santos, y otros pa serse carbón, y otros pa serse carbón. ¡Gracias! Hay pagos que son felices, hay pagos que no lo son. Unos nacen pa' ser santos y otros pa' serse carbón. Y otros pa' serse carbón. A ustedes les estoy dando y debe ser por algo, ¿no? Por algo que se lleven esos recuerdos. ¡Gracias! 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 Y falta letra todavía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!